Buenas tardes a todos, tengo el gusto de presentarles a José Eduardo Barrios Vargas que nos va a presentar el tema transporte electrónico en espacio real en materiales bidimensionales Él nos visita de la Facultad de Quilio Ok, gracias Carlos Buenas tardes, estoy muy feliz o muy contento de estar aquí porque bueno, yo estudié aquí en la Facultad de Ciencias y me parece que nunca había dado una plática aquí Ok, y entonces solo un poco para la parte histórica de mi perfil Bueno, yo empecé aquí en la Facultad de Ciencias estudiando física después fui al Instituto de Física donde hice el doctorado después pues fui a Barcelona, al Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología y bueno, después de ahí fui a Chile, a la Universidad de Chile y para terminar ahora en la Facultad de Química Ok, y entonces bueno, pues claro, hay nombres que tengo que mencionar porque pues fueron en su tiempo mis jefes y bueno, pues ahora son colaboradores y mentores y entonces bueno, está Gerardo García Naumis en el Instituto de Física Estefan Roche fue mi jefe ahí en Barcelona y la mayor parte del trabajo que voy a presentar o de los trabajos que voy a presentar pues fueron las cosas que desarrollé en Barcelona y bueno, pues después pasaré bueno, también me gustaría mencionar a Luis Foa que es un colaborador muy cercano ahora y un poco voy a platicar de las cosas que estamos haciendo Ok Y bueno, pues el objetivo de esta plática o bueno, más que este tanto como conocer pues a los jóvenes nuevos de aquí de la Facultad de Ciencias y que también pues conozcan de este tema es de que, bueno, yo también quiero dejarles un mensaje de un reto de cómo modelar estos materiales bidimensionales un reto en la parte del modelado de transporte electrónico cuál es ese problema y una solución, ¿no? que es ocupar un método que escale con el tamaño del sistema y que bueno, se basa en una dinámica del paquete de onda Ok Y entonces, bueno, ese va a ser mi objetivo de la plática y entonces pues empecemos un poco sobre el reto Entonces, los cristales bidimensionales pues ya espero que todos sean familiares o bueno, que esta noticia ya haya llegado o sea familiar para toda la comunidad es de que, bueno, pueden haber distintos tipos el más famoso, por supuesto, es el esgrifeno y bueno, en cuestión de las propiedades electrónicas pues los podemos clasificar como aislantes semiconductores y, bueno, semimetales que es el caso de grafeno Entonces, ¿y a qué está relacionado esto? con las brechas energéticas, ¿no? Entonces, esa es como la primera clasificación que se puede dar de estos materiales y bueno, pues esos materiales pues han servido o bueno, ya es algo relativamente accesible en casi todos los laboratorios del mundo hacer transistores con estos materiales y el diseño de esos transistores es un poco diferente a los que se encuentran en todos nuestros electrónicos y bueno, pues es simplemente una hoja del material las conexiones y, pues, la compuerta para hacer el gate Entonces, bueno, pues lo importante de este material pues son las propiedades intrínsecas o bueno, para el funcionamiento de este transistor son las propiedades intrínsecas del material ¿ok? lo que le voy a llamar las propiedades del bulto ¿no? las propiedades del canal y entonces esto está relacionado en el caso de la electrónica pues con la movilidad electrónica con la conductividad y con la densidad y como estas son función de la densidad de portadores de carga ¿no? Entonces, esto es lo que son las cantidades a calcular y que pueden ser complejas de evaluar dependiendo de cómo sea este material ¿no? porque casi siempre estos materiales no son cristalinos ¿no? lo que siempre tienen son defectos y entonces y pues que son intrínsecos de cómo se se sintetizan y entonces bueno para poner un ejemplo y casi todo mi trabajo ha sido este sobre grafeno ¿ok? bueno pues pensemos en este en la síntesis de grafeno ¿no? y entonces una forma de graficarlo es como de este calidad y precio el precio de la producción este es un gráfico que a la industria les importa mucho y entonces bueno pues cuando la primera la forma en cómo se sintetizó primero el grafeno es por exfoliación mecánica y entonces para dar un dato más o menos en el 2006 este un micrómetro cuadrado o sea un área de una micro por un micrómetro por un micrómetro costaba producirlo un euro ¿no? y entonces pues no tardó mucho en que aparecieran otros tipos de síntesis a jugar y entonces bueno pues parece ser la o más bien la que da mejor calidad con el precio mejor calidad que precio es el crecimiento este por deposición química de vapor y entonces una estimación en el 2017 ya el precio de un centímetro cuadrado es de un euro ¿no? es relativamente barato acceder a este material y entonces pues se puede hacer electrónica sobre ese material sin embargo pues una característica que del crecimiento es de que bueno pues este es un ejemplo típico de cómo funciona la deposición química ¿no? tienes un horno donde tienes una muestra metálica que se va a calentar y bueno lo que haces es pasar gases sobre este tubo y aparecen lugares de nucleación donde va creciendo el material y al final pues tienes una muestra sobre la superficie ¿no? entonces una una cuestión intrínseca de este tipo de crecimiento es de que el material resulta ser policristalino ¿y qué quiere decir esto que sea policristalino? que bueno hay regiones que son cristalinas o sea en este ejemplo sería solo grafeno y bueno hay regiones que tienen diferente orientación porque el proceso de nucleación es aleatorio ¿no? y entonces bueno va creciendo con una dirección cristalográfica y aquí con otra y se encuentran y forman lo que se llama una frontera de grano y entonces bueno pues al final tu material que esperabas que fuera una hoja pues tiene diferentes orientaciones y pues tiene estas estas fronteras que son desordenadas ¿ok? y entonces bueno para poner un poco de números y para recalcar cuál es la complejidad de este sistema es bueno en el orden de un micrómetro cuadrado hay más o menos 40 millones de átomos en este caso y entonces ¿cómo poder modelar este sistema? esa es la pregunta clave y entonces bueno pues ¿cuáles son los ingredientes que se necesitan? tener una red realista ¿no? de toda esta este conectividad tan rara que va a surgir aquí pues tener después una aproximación o un hamiltoniano que nos describa o que capture toda la física que está ahí dentro y después un método eficiente para evaluar el transporte y entonces y esto es lo que les voy a presentar ¿cómo hacer esto? y entonces un poco más a detalle las fronteras de grano pues se forman de este bueno en grafeno pues los los carbonos están organizados en hexágonos y en el caso de cuando hay una frontera de grano pues esa conectividad cambia y pues aparecen lo que son pentágonos septágonos octágonos y bueno pues esto es solo un ejemplo de una imagen experimental vista con un microscopio y entonces bueno pues un poco más de detalle de estas ¿no? esta es más o menos una muestra de grafeno que es del orden de 10 micras y bueno pues aquí se ven unas líneas estas líneas son pliegues que luego aparecen en el crecimiento pero una cosa que se vio o bueno que se ha visto es de que son químicamente reactivas ¿qué quiere decir esto? bueno si yo lo pongo en un ambiente de oxígeno estos lugares que son las fronteras de grano se van a empezar a oxidar ¿no? y entonces aquí no sé si se alcanza a ver aquí aparecen unas líneas que justamente son donde se está localizando el oxígeno y está oxidando el material ¿no? y entonces bueno pues ahora sí pasemos a buscar en un modelo de juguete o un modelo para describir este tipo de materiales ¿no? entonces ¿qué es lo primero que se necesita? pues tener una red policristalina ¿no? entonces no es una tarea sencilla pero se puede hacer ¿no? y entonces bueno pues una forma de generar estas muestras es utilizando una pues un proceso similar a lo que se ve experimentalmente que es poner semillas aleatorias de crecimiento crecer el cristal hasta una cierta distancia y después utilizando dinámica molecular al final de cuentas es solo lamps este pues se puede hacer un recocido ¿qué quiere decir esto? aumentar la temperatura para que los átomos se puedan mover libremente y organizarse mantenerlo ahí y después de un cierto tiempo este enfriarlo de una forma lenta entonces es este una forma de emular lo que está pasando en el crecimiento de CBD y bueno pues casi siempre este pues no se obtiene un material del todo realista ¿qué quiere decir esto? que la una cosa que sabemos de grafeno es que la coordinación de o como están enlazados los carbonos son con tres enlaces ¿no? entonces pues este a veces este proceso lo que genera son átomos de carbono con cuatro enlaces entonces hay que estar es un juego artesanal después de estar checando cuántos vecinos hay cuántos este si está enlazado con tres átomos de carbono si no hay que quitarlo moverlo y empezar otra vez a hacer la dinámica ¿no? entonces esto es un proceso arduo ¿no? pero se puede hacer y bueno pues dinámica molecular pues es este en el caso de esto de carbono este puedes hacer muestras muy grandes ¿no? entonces y bueno pues también solo un ejemplo de cómo se ve en eso no sé si alcanzan a distinguir ¿puedo apagar esta luz? no este es para esta ¿se ve mejor? ¿sí? así para que los que quieran dormir estén más a gusto ¿no? entonces bueno pues aquí están marcados con otro color los átomos que pertenecen a la frontera del grano es decir que no son no tienen un ambiente o bueno un entorno de solo hexágonos ¿no? y entonces bueno pues ahí se ve puede distinguir un poco la irregularidad y que es más o menos algo similar a lo que se ve experimentalmente ¿no? entonces y bueno pues ahora el hamiltoniano ¿no? y entonces pues el hamiltoniano típico para analizar estos sistemas es el de amarre fuerte y parece ser como que o grafeno nació para este amarre fuerte o amarre fuerte para grafeno ¿no? ahí funciona bastante bien ¿no? entonces y bueno pues y es sencillo y bueno pues solo un poco de donde las funciones base del hamiltoniano son las este los orbitales tipo pi ¿no? y bueno pues aquí está la energía de Fermi y en qué brechas de energía más o menos esos son los que determinan la parte este electrónica ¿no? entonces estamos pensando en transporte entonces siempre nos centramos en energías cercanas a la de Fermi ¿ok? y entonces bueno pues les decía que estos los dos se llevan muy bien grafeno y el hamiltoniano de amarre fuerte y tiene una expresión muy sencilla ¿no? entonces y bueno pues la idea básica de este hamiltoniano es de que lo único que importa es la conectividad ¿no? de quién está enlazado con quién ¿ok? de quiénes son sus vecinos y bueno pues eso va a poner un en el hamiltoniano ¿no? y entonces pero también pueden existir este este otros este describir otro tipo de defectos o pueden describir se pueden describir otro tipo de defectos en el grafeno utilizando este hamilton también esta aproximación de hamiltoniano de amarre fuerte y entonces aquí pongo un ejemplo que son los epóxidos o sea cuando el oxígeno se pega al grafeno en dos sitios forma un defecto tipo epóxido y bueno pues una forma de parametrizar lo que está pasando ahí es agregando dos orbitales pi que están enlazados también con los orbitales de este pi del grafeno ¿ok? y bueno pues otra vez es simplemente pues ver quién está conectado con quién y ponerle y entonces esa es la idea básica del hamiltoniano de amarre fuerte y ahora sí pasar a la parte de transporte esto tal vez es un poco más pesado más difícil de digerir pero bueno la idea básica es hacer una respuesta lineal ocupando la fórmula de cubo y la fórmula de cubo en esencia es un correlacionador de las corrientes ¿qué quiere decir? en el tiempo cero yo voy a aprender mi campo eléctrico y entonces voy a tener una respuesta una corriente o una densidad de corriente como respuesta entonces pues lo único que tengo que hacer es calcular ese correlacionador autocorrelacionador y sumarlo sobre todo el tiempo y eso es proporcional a lo que sería la conductividad a la respuesta que tiene el material en respuesta lineal ok y entonces bueno pues a partir de ahí pues se pueden hacer este bastante tratamiento al final de cuentas esto es hacer Fourier para hacer esta integral y se puede llevar a una expresión similar a esta ok y que es la expresión que se puede evaluar eficientemente y bueno que es cuáles son los términos en esa expresión pues es la densidad de estados y una este el desplazamiento cuadrático medio de un paquete de onda y bueno pues la derivada va a estar relacionada con lo que es la conductividad ¿no? cuando se pueda definir esta entonces si yo una cosa importante o que quiero remarcar es de que a pesar de que este este igual puede ser que este esté en duda porque pues no siempre puedes definir una conductividad para tu material porque pues este si no es homogéneo pues en realidad este esa conductividad va a ir cambiando con el espacio y entonces ¿no puedes pegar esas expresiones cuando cuando es isotrópico o cuando no es isotrópico? ajá exacto eso es a lo que quería comentar ¿no? o sea que estas expresiones o sea el igual es lo único que puede ser debatible si el sistema tiene una parte o bueno tiene defectos muy localizados y que bueno pues no es una cantidad precisamente del bulto o bueno del material sino es algo local entonces pero pues esta estas estas cantidades están definidas independientemente de eso ¿no? y pues se pueden definir localmente y entonces también este pues lo que quería remarcar era de que esto o sea o lo que ven el comportamiento de estas cantidades o del producto de estas cantidades también da información sobre el sistema y que no necesariamente esté ligado a lo que es la conductividad no se restringe a la conductividad ¿no? y entonces a dar un valor de conductividad pero eso es bueno hacia ese iba mi comentario de que es lo que se espera ¿no? entonces este término que es la derivada del desplazamiento cuadrático medio ¿ok? pues puede distinguir diferentes regímenes de de transporte ¿no? entonces cuando esta esa derivada crece 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 con el tiempo se tiene un comportamiento balístico o sea hay un paquete de onda que se va dispersando con una cierta velocidad y bueno pues puede alcanzar un régimen difusivo ¿no? y llegar a una saturación y en este caso es cuando justamente esto se puede así es indebatible cuando tienes un coeficiente de difusión ¿ok? pero también puedes ver que bueno pues este paquete empieza a dispersarse y después puede ser que el movimiento se estanque y lo que lleva eso es lo que lleva a un régimen localizado entonces es esta parte y entonces bueno pues la idea básica de cómo evolucionar temporales que evolucionan en el tiempo pues es utilizando el operador de evolución en este caso pues este operador de evolución está dado por este por el hamiltoniano de amarre fuerte y entonces estos solo son unos snapshots de de cómo se propaga un este un un paquete de onda y por ejemplo aquí va a haber una frontera de grano y empieza a haber dispersión ¿no? o sea hay parte que se transmite al parte que se refleja y entonces pues este se va este va cambiando el paquete de o bueno va cambiando el paquete por las porque se dispersa ¿no? y entonces ¿eh? ¿qué tipo de dispersión ocurre? pues simplemente es de que este pues tienes parte transmitida y reflejada ¿no? es dependiendo de cómo sea el comportamiento o sea tú puedes ya analizar y decir ah bueno pues es una dispersión por este que está caracterizada por una potencia de no sé de cómo va este en el tiempo ¿no? entonces bueno pues es simplemente como que es una onda que rebota que se transmite y se refleja ¿no? ¿ok? y entonces bueno pues la clave para hacer esta evolución y que es el porqué de este método es tan eficiente es la parte de que el operador de evolución se puede expandir en términos de polinomios de Chebyshev y esta expansión es exacta ¿no? entonces lo único que hay que tener pues serán dependiendo de cuál es el paso de tiempo al que uno quiere evolucionar son los coeficientes que dependen del tiempo y aquí aparecen unos polinomios de Chebyshev del hamiltoniano y estos se pueden calcular eficientemente por las propiedades recursivas de los polinomios ¿ok? y entonces y esta es la esta es la clave ¿ok? a veces estas expansiones estas expansiones son muy genéricas cuando se quiere evaluar cualquier cantidad ¿no? entonces esto de expandir en polinomios pues seguramente les es familiar ¿no? y bueno pues a veces las este para que estas series converjan lo que es necesario es poner un kernel ¿no? o un peso que haga que la que la serie converja ¿ya? entonces bueno pues eso es lo que está detrás y ahora sí un poco este para que la audiencia no se aburra entonces es un video ¿no? y este es simplemente un video ilustrativo está las fronteras de grano el paquete de onda y ven como hay parte que se transmite y parte que se refleja ¿no? en este caso es un paquete de onda localizado entonces tiene todas las energías posibles y por eso es que puede este hay parte que se transmite sin que vea al dispersor ¿ok? y hay parte que se refleja por fin y entonces bueno pues eso es una bonita animación para justamente cómo se calcula el transporte ¿ok? y después pues lo que se tiene que hacer es calcular es calcular el desplazamiento cuadrático medio de este de este paquete de onda o de un paquete similar ¿ok? y entonces bueno pues hasta ahora les presenté como la metodología en pasos que es tener una red con esa red generar un hamiltoniano si tenemos un hamiltoniano podemos calcular las este las propiedades espectrales de ese hamiltoniano y entonces la densidad local es una función espectral de ese hamiltoniano por ejemplo cuando hay estos defectos en la energía de cero que se espera que en grafeno pues no existan estados en este caso cuando tienes estos tipos de defectos pues aparecen estados ¿no? y entonces en estos estados es de que tu conductividad en lugar de ser una B que este sería el caso de grafeno prístino entonces aparece con una este como una U ¿ok? y entonces tiene diferentes curvaturas y bueno pues dependiendo de la densidad de o bueno del tamaño de los granos ¿ok? esta cada vez puede ser más grande o más chica ¿no? entonces bueno por ejemplo si hay muchos defectos como por unidad de área pues la conductividad baja más y entonces si conforme este van aumentando el tamaño de los granos pues se va apareciendo un poco más a lo que es el caso de grafeno prístino ¿ok? y bueno pues en esencia es que le pegues a la vez que tenga grano muy grande sí sí en esencia es eso ¿no? pues y si lo pensamos es lo que se espera ¿no? porque pues si tienes cada vez cristales o sea el policristalino son cristales cristales de grafeno pero con ordenados de forma diferente ¿no? y entre más grande sea este cristal pues más este más parecido va a ser a lo que es grafeno ¿no? y entonces bueno pues esta implementación puede escala con el tamaño del sistema gracias a bueno pues lo que es una expansión en polinomios que pues esa este esa escala con el tamaño del sistema por ser una operación relativamente sencilla de calcular con las propiedades de los polinomios de Chevisia ¿no? entonces bueno esa es la parte del modelado ¿no? y entonces ahora sí un poco de publicidad ¿no? pues un poco de los trabajos que he hecho utilizando estas herramientas ¿no? y entonces bueno pues simplemente con el hamiltoniano de amarre fuerte lo que se permite o sea estos hamiltonianos son aproximados ¿no? y pueden tener parámetros libres y entonces bueno pues una firma que tienen las fronteras de grano es que pues aparecen singularidades de Van Gogh en el espectro electrónico ¿ok? y entonces pues utilizando un término libre del parámetro de bueno de de en el hamiltoniano de amarre fuerte se pueden encontrar o se pueden describir las energías experimentales de esas singularidades ¿no? entonces ese es uno también una cosa que estudié mucho fue la degradación por el ambiente o cómo impactaba eso en la movilidad ¿ok? y bueno tanto para defectos como tipo epóxidos o como hidrógeno ¿no? y se pudieron hacer comparativas con grupos experimentales y entonces la idea básica es de que pudimos obtener es cómo caía la movilidad como concentración de esos defectos ¿no? en un material político entonces y bueno pues también uno con la conductividad puede llegar o bueno puede hacer calcular el coeficiente Sibbeck con la relación de Onzager ¿ok? en cierta aproximación ¿ok? y bueno pues al final pues una forma de caracterizar el material es ir haciendo un scan de la fotocorriente que genera ese este la muestra ¿ok? esto es simplemente una una punta FM que se ilumina hace un campo cercano y entonces este calienta la muestra y entonces aparece una fotocorriente que bueno pues esta es la comparativa como de la teórica y esta es la comparativa con la experimental ¿no? como función del voltaje de cambiar el voltaje aquí y de pues la posición ¿no? ¿ok? y entonces bueno y también se puede hacer este estructuras un poco más complejas ¿no? existe el otro otro tipo de material 2D que es el el este nitruro de boro hexagonal que es un aislante ¿ok? y entonces pero también se puede ese también se puede crecer este primero en una muestra dejar hasta un cierto tamaño y luego crecer grafeno sobre él o al revés ¿no? se puede hacer un tratamiento químico para poder este crecer estos material y entonces estos pueden generar heterestructuras un poco más complejas ¿no? y aquí bueno pues esto es un este un tipo de muestra y por ejemplo los parches son nitruro de boro hexagonal y lo que es gris es grafeno ¿no? y entonces pues se puede caracterizar cómo va la movilidad como función de esa concentración de nitruro de boro hexagonal y pues la resistencia por unidad de de área y bueno pues también como función de esa este de ese nitruro de boro hexagonal y lo que se espera es de que pues sea una transición si tenemos un semimetal o algo que parece metálico y luego queremos llegar a lo que es algo que es aislante pues lo que queremos esperamos es que haya una transición ¿no? en este sentido y entonces bueno pues ese es ese trabajo y entonces una parte importante es de que bueno pues los hamiltonianos son este de amarre fuerte pues son aproximados y tienen unos parámetros libres y estos parámetros libres pues se pueden ajustar de forma experimental como en el caso que les mencioné antes y también pueden venir de cálculos de DFT entonces y en este caso fue justamente con esos y bueno pues esta historia sobre los policristalinos y bueno en especial de grafeno parece ser ya un poco más este para estar cerrada o en el sentido de que pues ya se tiene mucho control sobre el experimental del tamaño de los granos y pues ya se sabe cómo escalan las propiedades de este material tanto térmica como eléctrica ¿ok? y entonces bueno pues ¿qué es lo que sigue? ¿qué es lo que sigue? o ¿qué es lo que este es pues ahora estoy haciendo ¿no? y entonces bueno pues tenemos la estrella de la muerte y tenemos nuestra este grafeno y entonces ¿por qué no iluminarlo? y entonces esta es la interacción de luz y materia que es lo que estoy haciendo ahora y bueno ¿qué qué pasa en este caso? ¿ok? una forma adecuada de abordar este problema es utilizando la teoría de Floquette ¿ok? y entonces ¿qué es la teoría de Floquette? es simplemente la versión en el tiempo del teorema de Bloch ¿no? y eso ¿qué quiere decir? bueno que yo voy a poder separar este la parte temporal como de una mezcla de una parte espacial y temporal ¿no? algo similar a lo que se hace en Bloch y es más un poco más esta función que serían las funciones de Floquette o lo equivalente a las funciones de Bloch pues tienen una este viven en el espacio real y en el espacio temporal pero también esas se pueden escribir o la parte temporal se puede escribir en modos ¿no? dependiendo del número de botones que haya y bueno pues eso nos restringe a que bueno pues esto nos va a dejar unas funciones de onda que son como en espacio real pero como que en un espacio aumentado ¿no? con réplicas que se llaman y entonces bueno pues la idea básica es de pues que ahora el grafeno o un material 2D pues va a tener este por estar con la interacción de luz pues va a poder interactuar con copias de él y lo único que tienen es de que van a estar corridas en la energía ¿ok? y la idea entonces la interpretación básica de esta este modelo como de red de hacer una red en lugar de tener una red 2D pues voy a tener una red 3D pues es de que no tienes un espacio que son de electrones y fotones ¿no? espacio a resolver es de electrones y fotones y entonces bueno pues esta es la idea básica de la teoría de Floquette ¿no? y entonces ¿qué pasa con grafeno? cuando se ilumina ¿ok? y bueno pues espero que se le sea familiar grafeno tiene una relación de dispersión lineal ¿ok? y entonces cuando se ponen las réplicas es simplemente un corrimiento a la energía de Fermi de ese cono o bueno pues no es la energía de Fermi sino es simplemente el cono desplazado ¿ok? y entonces aparecen este otros conos que se tocan aquí ¿no? y entonces bueno por las cuestiones de simetría pues estos este tienen la misma simetría entonces pues tienen que abrirse un gap ¿ok? y entonces este en lugar de ahora tener lo que es la relación de dispersión de un cono pues se tienen estas formitas ¿no? de W o W al revés ¿no? y entonces experimentalmente se han observado ese tipo de fenómenos se tiene primero un cono luego hay réplicas y bueno pues aparecen unos unas W aquí parecidas y bueno pues uno tiene que imaginarse un poco para ver que aquí hay un gap ¿no? ¿ok? bueno pero hay una cosa este que no les he mencionado aquí esto en realidad esta observación experimental no es en grafeno entonces aparecieron en el mapa hace este en el 2005 2006 bueno en el 2006 en este caso los aislantes topológicos y esos aislantes topológicos que son materiales que bueno la la relación de dispersión de los estados que están en la frontera es también como de tipo de Irak y entonces ¿qué quiere decir eso? que esos electrones o bueno los estados de ese material en la superficie también presentan los conos de Irak que se pueden ver con arpes ¿no? con la espectroscopía de ángulo entonces y bueno pues esta observación experimental es justamente sobre un material de estos pero la física debe de ser la misma y entonces bueno pues eso es lo que he estado explorando y bueno pues una cosa que se sabe es de que esos gaps o esos este cuando aparece cuando se ilumina grafeno pues en esos gaps dinámicos que se llaman o en los gaps que están fuera de la de la energía de o bueno donde está el pico del cono estos gaps presentan estados de borde ¿no? cuando tiene este el material lo tiene y pues eso genera corrientes y son robustas ante desorden ¿no? o bueno estos gaps también generan lo que se llaman estados de borde y entonces es ahí donde se generó el nombre de aislantes topológicos de Floquette ¿no? que sería lo similar a lo que son los aislantes topológicos tener un gap y que cuando existe un borde tener un estado que vive ahí pero con luz ¿ok? y entonces pues eso es lo que ahora me he estado dedicando y entonces la idea básica de esto es simplemente tener un switch de que cambia de una topología a otra topología entonces pues ya para terminar y para los que estén durmiendo los comentarios finales entonces pues la idea que les quería transmitir era de que bueno pues estas propiedades o bueno al final de cuentas son funciones de Green lo que se calcula o bueno lo que es algo son propiedades espectrales se formen pueden calcular de forma eficiente con este método de expansión en polinomios ¿no? y bueno pues también las funciones de correlación como fue en el caso del transporte y entonces bueno pues ¿por qué Chebyshev que es algo que puede surgir la primera es la primera pregunta y es porque aproxima la mejor es la mejor aproximación a una función continua en la norma aquí me falta un infinito ¿ok? en la norma infinito o sea del máximo la máxima diferencia ¿ok? entonces gracias por la atención aplausos aplausos aplausos